Bueno, comentarles algo que ha sido noticia mundial, como fue el hallazgo que hicieron efectivos alumnos de un colegio municipal ariqueño el año pasado, vestigios de las mongas Chinchorro. He sido testigo presencial de ese hecho, fundamentalmente porque he estado asesorando en materias comunicacionales a academias de historia y arqueología que están naciendo bajo la ley de los colegios municipales de Cenarica. Y justamente digo testigo privilegiado porque me tocó asistir ese día con ese grupo de muchachos al mando de su profesor Hans Neira, cómo hacían esta labor, se situaron en el balneario Laucho, a espalda, a raíz del terremoto de abril, quedaron al descubierto algunos vestigios, él los llevó para apreciar en qué medida había que tesorar eso y evitar que esto se perdiera y en el transcurso de la hora siguiente ellos se constituyeron en el lugar, pero más que nada desde el punto de vista visual, una prospección visual, con el objeto de ver otros vestigios. Afortunadamente, o por el azar, uno de ellos, Mijael Flores, vio fecas de perro, ya, y con una brochita que le han dado, un niño de no más de 11 años, se agachó, limpió y habían en la superficie de este sector unos cuecitos que corresponderían a un infante de esta cultura Chinchorro. Redactamos la nota, conversamos con los niños, dimos a conocer esta información a los diarios locales, y posteriormente prendió en la prensa mundial, China, Japón, España, Europa, para qué decir los países latinoamericanos. Lo mejor de todo esto es que estos chicos son de colegios altamente vulnerables, son parte de una academia que este año comienza 90 a funcionar, en los próximos días 90, con un vamos realmente importante, y a su vez, para culminar este hallazgo que hicieron estos chicos, los llamo a la secretaria del presidente Evo Morales, felicitando a los chicos que hayan hecho este descubrimiento. ¿Y por qué? Porque Mijael Flores, al igual que otros alumnos, forman parte de la ocasión municipal ariqueña, y él es boliviano, oriundo de Oruro, por lo tanto, había una justificación. Posteriormente, el mismo intendente de Arica Parinacota, don Emilio Rodríguez, también se plegó a este homenaje, a estos chiquititos, el ministro de Bienes Nacionales también, y ha sido una secuencia más. Ahora, actualmente, estos niños son asesorados por un centro de investigación, el Centro de Investigación de Hombre al Desierto, de Arica Parinacota, con el objeto de que este trabajo de inspección o prospección ocular se lleve por los cánones correspondientes, con una metodología adecuada, que no se va a huaquear, sino que a mirar, a tomar conciencia, para posteriormente preservar. Eso es importante. Así que, esto lo han entendido estos chicos, quienes nuevamente, a partir de este año, al igual que otros colegios municipales, como la Escuela América, comienzan esta labor tan bonita como es lograr ver, sensibilizarse, con respecto al riquísimo patrimonio arqueológico que posee la región de Arica Parinacota. ¡Gracias!